Bueno, pues un ratito que tenemos por aquí, y como tengo por aquí los muelles, pues vamos a actualizar un poco el tema. Aquí, como nos han llegado cosillas, un pequeño gato, porque vamos a fabricar un compresor de muelles, rollo casero, o sea que bueno, pues he pillado un gatillo de estos hidráulicos, que a ver como las bañamos y hacemos un compresor para futuras cepucillas, vamos. A ver qué tal. Es de 2 toneladas, ese es pequeñito y barato, o sea que... Voy a ver si puedo poner la cámara así, que así lo enseño un poquitín. Bueno, es lo que es, o sea, lo quiero, ya digo, lo quiero para hacer un compresor de muelles, así para trastear horquillas y lo que sea. Algo sencillito. O sea que bueno, no tiene mala pintilla, es lo que es. Aquí, pues tiene que ir en una plataforma, llenaremos unos pilares, bueno, ya haremos algo. Si intentaremos hacer algún vídeo también. O sea que... Vale. Bueno, pues esto, ya que nos ha llegado, hoy ha sido día de recibimientos. Otra cosa que os voy a enseñar. Este es el... A ver si se aprecia, eh. Ah, sí. Este es donde vacíe el líquido de embrague, para que veáis lo que tenía... O sea, se ha depositado en el fondo toda la escoría, y eso ahí es los restos del embrague, lo que estaba gastado y lo que iba... Lo que estaba... A ver... Lo que estaba mezclado con el líquido de embrague, con lo cual, es conveniente cambiarlo, eh... Por lo menos... Cuando cambia, no cambies en los discos, desde luego. Pero yo no cambiaría más a menudo, porque... ¡Jolín! Vamos, a vernos... A ver si puedo hacer así. Vamos, que hay residuo ahí para ir a tomar. Vale, sin más. Voy a mirar los muelles que no los he mirado, con lo cual, espero que me valgan. O sea que... Voy a poner esto por aquí también, a ver si lo remonto. Y esto va a ser... Tenemos días ajetreados, para montar las horquillas. Vale, ahí. ¡Jolín! 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 ¡Qué nervios! La verdad... Los he tenido que coger fuera. A ver... Porque la parte que me ha resultado más barato, el plazo de entrega, pues, ha sido rapidísimo. Dentro de lo que cabe, eh. Porque, bueno, siempre intento comprar cosas por aquí. Pero, si no ofrecen un mínimo de servicio, pues nada, a base de que con las fechas como estamos, pues ya se sabe. Bueno, esto es. A ver... Y... ¡Holín! Aquí lo tenemos. Para nuestro CBR. Que lo montaremos con esto, que ya tengo ganas de montar todo. Y de hacer la lista y meternos en circuito. Aunque se me habrá olvidado montar, pero bueno. Bueno, pues por aquí los ponemos. Unas pegatinas. Unas pegatinas. Y algo simple, eh. Que son unos muelles. Ahí están. Unos pegatinas. ¡Ostras! Tiene muy buena pinta, eh. Comparado con estos. A ver, si le ponemos... A ver, la medida es la misma, obviamente. Estos ya vemos que son progresivos. Y aquí, pues sí, tenemos un poco también. Corta la navaja, lo que yo te digo, eh. ¡Qué color más guapo tienen, tío! Yo sé que no se va a ver, pero ¡Ostras! Tiene un color dorado que no sé si se apreciará, pero... Pero ¡Jolín! Pues sí, este ya está un poco más... Este es el original. Se nota, eh. Son un pelín más gorditos, más duritos. Bueno. Los voy a poner por aquí. A ver si le voy a poner de fondo el banco. Aquí no se va a apreciar mucho. Pero el color... ¡Jol! El color mola mucho. No se apreciará mucho en cámara, pero es como un dorado. Y sí que se le ve un poco más gordito. De hecho, menos progresivo. O sea que... Bueno. A ver cómo resultan. Bueno. Vamos a ver cuánto tienen. Cinco. Y aquí no llega a cinco. Sí, se ve a ojo. Que son más gorditos y... ¡Buah! Vamos a hacer una cosa. Vamos a pesarlos. Así sabemos cuánto... Qué peso tienen. De todas formas, deberían pesar más los ondys. Bueno, vamos a ello. Bueno, vamos a ver cuánto pesa el original. Dos cuarenta y tres. Digo dos cuarenta y tres. Doscientos cuarenta y cinco gramos. Vale. A ver, eh. Ya sé que esto es una chorrada, pero bueno, por lo menos... Por curiosidad. Nunca viene mal. Dos. Sesenta y seis. Veinte gramos más. Más o menos. O sea que... Es que se nota que son mucho más gordos. Y esto es pues... Pues es lo que hay. O sea que tenemos... Hemos aumentado más peso a la moto. Habrá que poner tornillos de titanio. Bueno, en vez de adelgazar, mejor meterle tornillos. Así que nada. Era un pequeño avance del que vamos a hacer. O sea que ya tenemos todo por aquí preparado entonces. Y nos vemos en unos días. Hasta luego. Chau. 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 Chau.